Tarta de manzana simple, que se deshace en tu boca, cualquiera puede hacerla y está deliciosa. Empezaré cortando una manzana. Voy a quitar la parte del medio y luego la voy a cortar en tiras muy finas. No es necesario pelar la manzana. En un bol agregaré tres huevos. Medio taza de azúcar y mezclaré bien. Luego agregaré tres cucharadas de mantequilla derretida. Una taza de leche. Dos tazas de harina para todo uso. Y mezclaré hasta que quede suave. Hace esta tarta de manzana en casa, es muy fácil de hacer y seguro que te gustará. Finalmente, pondré una cucharada de polvo de hornear y mezclaré. Y nuestra masa de pastel está lista. Voy a poner la mitad de la masa en una sartén untada con mantequilla y espolvoreada con harina para todo uso. La extenderé para que quede muy plano en la parte inferior. Encima de la masa, pondré las manzanas que cortamos. Y el abrazo especial de hoy es para Graciela Merino de la Florida, de la Ciudad de México. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Encima de las manzanas, pondré la otra mitad de la masa. Finalmente, espolvorearé un poco de azúcar. Lo meteré en un horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos. Y nuestra tarta de manzana está lista. Ahora solo corta un trozo y disfruta. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Si has llegado hasta aquí, deja palabra, manzana, para que sepa que miro el video hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.